Hola a todos, mi nombre es Fernanda González. Yo soy Axel González. Somos hermanos originarios del municipio de San Mateo Tezcaleca, Estado de México. Ambos somos bailarines del ballet folclórico del Estado de México, dirigido por la maestra María Dolores Olivia R. Menchaca. Y debido a esta contingencia se han suspendido actividades deportivas y culturales. La intención de este video es presentarles un cuadro del Estado de México. Para que puedan aprendérselos ustedes, es del sur del Estado de México y la canción es Las Abajeñas. Así que acompáñenos y tomemos juntos esta clase. Bueno, para manejar la posición inicial vamos a flexionar un poco nuestras rodillas, vamos a mantener la espalda derecha y el golpe va hacia abajo. Entonces, para empezar vamos a hacer una punta seguida de un tacón con ese mismo pie. Entonces va a ser esto. De ahí va a ser un pie con el lado contrario. Entonces va a ser... Una vez más. Ok. Entonces vamos a volver a pegar con el pie que hizo la punta. Va a ser esto. Lo repetimos. Ahora vamos a empezar con un golpe del mismo pie. Entonces va a ser... Lo hacemos. Dos, tres. Dos, tres. El paso completo tiene que ser esto. Vamos a desglosar. Hacemos el mismo del principio. Y de aquí... Entonces... Otra vez. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Y por último damos un golpe como al inicio. Entonces va a ser... Dos, tres. Y así repetimos hasta que nos salga más fluido. Lo vamos a hacer dos veces. Dos, tres. Cabe mencionar que el golpe que damos al final es el mismo que damos al inicio. Bueno, el siguiente es un descanso. Esto es el básico derecha, izquierda y dos derechas. Uno y dos. Y lo mismo al otro lado. Izquierda, derecha, izquierda e izquierda. Lo hacemos. Dos, tres. Listo. Bueno, el que sigue es zapateado de tres, con puntas. Lo hacemos despacio primero. Dos, tres. Un poco más rápido. Bien, listo, está ahí. El siguiente que vamos a manejar va a ser como el primero. Pero vamos a modificarlo un poco. Vamos a manejar el pie doblado en el primer golpe. Entonces. Bien. Lo hacemos dos, despacio. Dos, tres. Bien. En el segundo golpe del izquierdo, cuando hacemos... También va el pie doblado. Vamos a hacerlo un poco más despacio. Dos, tres. Bueno, el que sigue vamos a hacer el mismo que nos explicaron al principio. Uno y dos. Lo hacemos despacio. Dos, tres. Lo mismo con la otra pierna. Izquierda. Dos, tres. Lo hacemos cuatro veces seguidas. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Dos, tres. Vamos a hacer el mismo paso del principio, pero vamos a modificar el último. Entonces, va a hacer... Lo hacemos. Lo hacemos muy despacio. Dos, tres. Dos, tres. Lo mismo con el otro pie. Dos, tres. 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 Me gustan las salameñas, por antes ir en la vida, me van a ir y se comportan, así se ven más bonitas. Me gustan las salameñas, por antes ir en la vida, me van a ir y se comportan, así se ven más bonitas. Amiguita mi amor, yo te lo decía, tarde o que temprano mi vida, tienes que ser mía. Amiguita mi amor, yo te lo decía, tarde o que temprano mi vida, tienes que ser mía. Amiguita mi amor, yo te lo decía, a ver si me da un trabajo, si no me quedo con ella. Me gustan las salameñas, a ver si me da un trabajo, si no me quedo con ella. Amiguita mi amor, yo te lo decía, tarde o que temprano mi vida, tienes que ser mía. Amiguita mi amor, yo te lo decía, tarde o que temprano mi vida, tienes que ser mía. Amiguita mi amor, yo te lo decía, tarde o que temprano mi vida, tienes que ser mía. No, 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 no. No, 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 no. Hasta que vean los diferentes talleres que se van a estar impartiendo a través de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Y espero que les guste esta clase.